Una última pregunta quería hacerte y solidarizarnos contigo porque sabemos que tienes una causa que te han armado de esas causas ridículas pero que están ahí por tu lucha, precisamente por tu lucha apasionada, podríamos decir por el agua. Te cuento, aclaro. Somos cuatro los que estamos denunciados y la única imputada he sido yo. Bueno, ¿cómo está la causa? Está ahí, o sea, justamente este 12 de octubre hablé con una de mis abogadas, la Julieta Lavarelo, también de soporte, acompaña el Alfredo Guevara, que él es el que defendió a la Tupac acá en Mendoza, ¿no? Y me dice que está, bueno, el fiscal Tichelli no deja ni avanzar ni retroceder. Muchísimas personas y compañeros y compañeras, hasta inclusive diputados y senadores, han testimoniado a favor de mi persona. Este, porque, bueno, uno de los puntos es que yo secuestré a toda una legislatura que está llena de infantería. Este, bueno, no sé, la superpoderosa, digamos, ¿no? Este, y así está la causa. Sigo ahí, pero bueno, no nos van a doblegar y, digamos, este, es un oprobio, una infamia. Y, bueno, frente a esta canalla, nosotros más que nunca seguimos unidos y en la lucha. ¡Gracias!